¡Apa equipo! Bueno, soy Manol y nada, os voy a proponer una coreografía de powertono para esta situación de confinamiento en la que nos encontramos y nada, a ver que os parece. Sin más, os explico un poquito el material que voy a utilizar y cómo va a ser la sesión. Y nada, por mi parte voy a empezar ya a explicaros, ¿vale? Lo dicho, vamos a hacer una sesión de powertono en la que vamos a hacer 10 tracks, donde vamos a empezar por el calentamiento, vamos a pasar pierna, pecho, espalda, tríceps, bíceps, lunge, hombro, abdominales y por último terminaremos estirando. Vale, los tracks no van a ser completos, ¿vale? Lo vais a poder repetir las veces que yo os diga o bueno, las veces que veáis vosotros necesarios, pero bueno, mi recomendación la iré diciendo al principio o al inicio de cada track, ¿vale? Y nada, bueno, con el tema del material os explico. Mira, para la sentadilla lo que he hecho ha sido coger una mochila y cargarla con diferentes pesos, ¿vale? Ya que no tenemos una barra adaptada para el trabajo, la mochila yo creo que es el material que más nos conviene para trabajar la pierna, ¿vale? Después utilizaré unos paquetes de arroz, ¿vale? Para hacer el trabajo de mancuernas y bueno, esto es lo que utilizaré más o menos en cada track. Y por último también utilizaremos sillas, ¿vale? La silla que vosotros tengáis por casa, la que más cómoda os parezca para hacer... Bueno, yo por ejemplo me voy a hacer en la silla los fondos de tríceps que os voy a proponer en el track de tríceps, en el quinto y nada, una vez sabido esto podemos empezar, ¿vale? Sí que es cierto que pues vamos a parar a beber agua cada... Cuando termine cada track o bueno, si veis que no es necesario no tenéis por qué hacerlo, pero bueno. Yo no creo que vaya a parar en cada track para beber agua, pero sin más, si veo que es necesario yo pararé cuando tenga la opción que es entre track y track para beber agua y mantener el entrenamiento de una manera fluida, ¿vale? Lo dicho, yo al inicio de cada canción os pasaré cuantas veces tenéis que repetirla y nada, vamos a ello. Para empezar con el calentamiento lo que vas a necesitar son las pesas o los sacos, los paquetes de alimentos que hemos utilizado para ello, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Prepárate para bajar peso muerto en dos. Dos, dos, uno, uno, y dos, volvemos todos abajo. Y dos arriba, sigue seguintos. Uno, uno, dos, con esta última, cambia el ritmo bajo en tres, uno más. Y dos, dos, uno, y arriba. Tres, dos, uno, y arriba. Tres, dos, uno. Algo, y cuatro más. Tres, dos, uno. Vamos con el reto, siempre, baja, atrás, bajo, y arriba, y la barata como siempre va a ser más cómodo que pongas, y entonces los dos pesos, bajo, atrás, vuelve, arriba, una más, sigue, cuatro más, eso es, bien. Bien, fíjate bien, esto es patate en todo nuestro reto, para hacer el reto, y uno, dos, tres, seguimos, dos, dos, peso, vuelto, abajo, bien, uno, dos, dos, arriba, vuelve, dos, uno, uno, arriba, una más, y cambiamos, vamos a chicar, dos, tres, cuatro, y en cuatro, bajamos, tres, cuatro, vuelve, uno, dos, tres, cuatro, una más, y rápido, arriba, baja, cilento, dos, tres, y vuelve, arriba, uno, dos, tres, bien, arriba, dos, tres, cuatro, una más, Cambiamos el peso, bajo, cilento, mira, eso es, trésimo, cuatro, tres, dos, con la última, cambiamos, lanz, alterno, bajo, subo, y cambio, dos, tres, y vuelve, atrás, dos, tres, Bueno, terminamos el calentamiento, y lo dicho, vamos con pierna, para el trabajo de pierna, cogemos la mochila, la cargamos en la espalda, y bueno, como os he dicho antes, este track no va a ser completo, ¿vale? Yo he hecho una parte, y vosotros tendréis la opción de repetirlo las veces que veáis, mi recomendación es que la repitáis tres veces hasta el momento en el que la paro, sin más, ¿vale? Cargamos la mochila, y para que sepáis, si repetís las veces que yo os mande, vamos a hacer primero en distancia media, después pasaremos a amplia, y para terminar pasaremos a muy amplia, ¿vale? De aquí sería bajar, en amplia bajaríamos también, y en media bajaríamos de la misma manera, ¿vale? Acordaros que las rodillas no tienen que sobrepasar las puntas de los pies, sino que tienes que bajar hacia atrás, manteniendo una línea recta entre rodilla y punta del pie, ¿bien? Vale, pues vamos a ello, ven, distancia media, prepárate, para bajar, desde cuatro, abajo, en cuatro, tres, dos, uno, y arriba, dos, Tres, tres, cuatro, y cuatro, tres, dos, uno, y arriba, dos, tres, abriendo, y bajo, dos, uno, uno, dos, vuelves, dos, abajo, dos, arriba, y dos, uno, uno, dos, una más, vamos con las mitades, medio, arriba, Medio, arriba, vuelves, medio, arriba, medio, a tiempo, bajo, 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 bien, cuatro más, cuatro, tres, dos, rebotes, tres abajo, Perdón, perdón, aguántalo, y paramos, repetimos lo mismo dos veces más, ¿vale? Con distancia amplia y distancia muy amplia. Vale, con esto el track de piernas habría terminado, ¿vale? Así que, pasamos al track de pectorales. Para el track de pectorales no vamos a necesitar ningún tipo de material, para la opción que yo os propongo, ¿vale? La opción que yo os propongo, vamos a hacer flexiones. Si ves que es muy intenso, tienes la opción de volver a coger el peso que hemos utilizado en el calentamiento y hacer un press banca, ¿vale? Con los ritmos que yo voy marcando. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vale. Y vamos abajo, en 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, y 3, 1, 3. 1, arriba, vuelves, 3, 2, 1, arriba, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, una más. Y con la última, prepara el segundo, 2 enteras, traeremos 3. 3, 2, 1, arriba, vuelves, bajo, subo, subo, 3. Sigue. 4, 1, arriba, vuelves, subo, 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 subo. Esto sería el track de pecho. Y lo tendrías que repetir dos veces, que creo que no lo he dicho al principio, ¿de acuerdo? Así que nada, ya hemos hecho calentamiento, pierna, sentadilla, vamos a ver un traguito de agua y seguimos con espalda. Para el track de espalda, lo que vas a hacer es toda la canción completa, entonces no hay que repetirla, ¿vale? Simplemente con lo que yo te voy mandando, ya vas a completar toda la coreografía, todo el track, ¿vale? Así que nada, cogemos el peso que hemos utilizado para el calentamiento y a por ello. Preparate, empezamos con peso muerto, lento, en cuatro y cuatro, tres, dos, uno y uno, dos, tres, cuatro, vuelves, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres. A tiempo, rego simple, abrazamos los toros bien pegaditos en las costillas, perfecto, sigue, arriba, vuelves, uno, dos, tres y cuatro. Última, vamos con un clic de rego, bajo, tres, abajo, dos, uno y arriba, vuelves, tres, dos, uno y rego lento, en dos, dos, atrás, dos, abajo. Lo mismo, bajo, en dos, uno, uno, dos, dos, uno, sigue, dos más, dos abajo, dos atrás, dos abajo, y dos arriba. Última, venimos, bajando lento y dos abajo, y bajo, en dos, uno, dos, subimos en dos, eso es, perfecto, dos abajo, uno, dos, arriba, lento, lo mismo. Lento, uno, dos, uno, dos, arriba, vuelves, perfecto, uno, dos, uno, dos, unidos, bien, suelta, relaja, un, dos, vamos a preparar el combo. Bien, entonces, ¿cómo seguimos? Peso muerto y rego vertical, vamos a ello, peso, rego, peso, rego, seguimos, bajo, arriba, bajo, si quieres más intensidad, elevas, talones, bajas, perfecto, bien, subo y bajas. Con esto, lo que hacemos también es implicar los gemelos, vean, cuatro más, bajo, y arriba, muy bueno. Gracias, miren. Muy bien, equipo, vale. Vale, para seguir, vamos con el track de tríceps, vale, el track de tríceps lo repetiremos dos veces, y esta vez lo que vamos a hacer son fondos, bien. Entonces, lo que os he dicho antes, para el fondo lo que vamos a necesitar son unas sillas, vale, y, bueno, vamos a necesitar en principio una si quieres más intensidad, puedes poner una silla enfrentada a la otra para tener las piernas en suspensión y de esta manera trabajar más el tríceps. Vale, pero yo, mi propuesta va a ser con una única silla, vale, y luego ya, pues vosotros tenéis la opción de ponerla enfrentada, vale, sería colocarla justo enfrente, vale, no sé si se ve bien, vale. Entonces, yo lo que haría sería colocar los brazos y de aquí lo que intento es bajar haciendo fuerza con el brazo, ¿bien? Muy bien. Vale, no sé si se me han visto los brazos bien, las piernas ya sabéis cómo hay que ponerlas, vale, pero los brazos ahí tenéis para ver mejor. Vale, entonces, agarramos desde los laterales de las sillas, ¿vale? Va a ser más cómodo y lo que hago es bajar y subir. Si veo que no puedo, bajo menos, ¿bien? Otra opción que os voy a dar en caso de que no podáis con los fondos es lo mismo que yo voy diciendo, con el peso que hemos hecho antes, me coloco de rodillas, ¿vale? Y de aquí, con los brazos pegados, subimos, ¿vale? Vale, como bien os he dicho, este track lo repetiremos dos veces y podemos empezar. Vale. Bajamos viendo en dos, dos, uno, dos, uno, y dos, volvemos dos abajo, tiramos arriba, una más, cambio, en tres, y tres, dos, uno, arriba, vuelves. Tres, dos, dos, arriba, sigues, tres, dos, uno, arriba, una más, rebotes, mira, tres, dos, uno, arriba, sigues, que no podés con las piernas, quita con las piernas, y lo que puedes hacer es lo siguiente. Tres, tres, ves como las tengo tensionadas, arriba, al tiempo, bajo, y subo, bajo, subo. Importante que la fuerza salga de los brazos, yo con las piernas no estoy haciendo ningún tipo de fuerza, ¿bien? Y bajo, bajo, arriba, perfecto. Vale, con repetir esto dos veces, ¿vale? Estaría suficientemente trabajado el tríceps. Bien, entonces vamos con el siguiente track, que sería el track de tríceps, o sea, de bíceps, perdón. Vale, para el track de bíceps, lo único que vamos a necesitar, lo único que vamos a necesitar es el peso que hemos utilizado en el calentamiento, ¿de acuerdo? Este track, como el de tríceps, lo repetiremos dos veces, ¿bien? Apartamos las sillas para que no nos molesten. Rota hombros. Y vamos a subir, y lento, en dos, un, un, dos, fíjate bien, que el hondo no se mueva, ¿de acuerdo? Roteo hombros, y desde aquí lo único que muevo es el codo, tres, uno, tres, dos, un, bajo, tres, dos, un, abajo, y vuelves, tres, dos, un, abajo, una más, vamos, con el ritmo de brazo, bajo, flexiono, vuelvo, arriba, fíjate bien, eso es, perfecto, arriba, una más, repítelo, cuatro veces más, bien, Últimas, tres, tres, dos, tres, dos, uno, bajo, un, dos, tres, cuatro, subo, un, dos, tres, cuatro, y abajo, dos, vamos, a tiempo. Subo, 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 repítelo, cuatro más, cuatro, tres, dos, y uno, vale. Muy bien, sería repetir esto dos veces, ¿vale? La primera que has hecho conmigo, bueno, la primera que has hecho según va el vídeo, y la segunda la vuelves a repetir, ¿de acuerdo? Vale, para seguir con la coreografía completa, vamos con el séptimo track, que es el de lances, ¿vale? Para lances lo que vas a necesitar es o bien coger la mochila que has utilizado para pierna, cargártela en la espalda, o si no, te voy a dar la opción de que no cargues nada, ¿vale? Porque es un track muy rápido, y el simple hecho de la velocidad, más el peso de tu cuerpo, ya hace suficientemente trabajo. Si quieres añadirle más, puedes coger la mochila, ¿de acuerdo? Vale, yo me voy a cargar la mochila en la espalda, y lo que voy a hacer es apartar la toallera del suelo, ¿vale? Porque con los lances puede ser que se nos mueva, y nos podemos caer, entonces, para evitar lesiones, la apartamos y luego la volvemos a colocar para hacer los abdominales, ¿bien? Entonces, vamos a ello. Bueno, vamos, dos, dos, perdón, todavía no, este track no he dicho, pero vamos a repetir dos veces, ¿vale? Solo dos veces, suficiente. Abajo, en dos, un, un, dos, dos, un, un, y dos, perfecto, dos más, y arriba, vuelvo, en dos, un, tres rebotes, abajo, abajo, tres, dos, un, arriba, tres, dos, un, arriba, vuelves, tres, dos, un, arriba, vuelves, tres, dos, dos, un, arriba, vuelves, tres. 2, 1, arriba, y 3, 2, 1, y entra en 4, bajo en 4, 3, 2, 1, y arriba, 2, 3, y 4, bajo en 4, 3, 2, 1, arriba, 1, 2, vamos con los planches a tiempo, en 2, 1, cambio 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 en 2, 1, 1, 2, 1, eso es, perfecto, vale, tendréis que repetir 8 veces más, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, vale, hasta aquí el track de, hasta aquí el track de lanches, y vamos a procedir con el de hombro, venga, que solo queda hombro, y abdominales, y terminas, aprovechamos el parón para hidratarnos, vale, cogemos un poquito de agua, y para hacer hombro, volvemos a necesitar nuestros pesos, vale, el track de hombro, lo vamos a repetir 2 veces, y nada, las 2 veces que lo repitáis, si queréis, lo he dicho al principio, si queréis repetirlo más de una vez, o sea, más de las veces que yo recomiendo, perfecto, vale, lo que pasa que, mis recomendaciones, es que lo hagáis 2 veces, no, no creo que sea suficiente, o sea, no creo que sea necesario hacer más, vale, suficiente con las que yo os digo, así que, vamos con el track de hombro, adiós. Bien, rota hombros, preparamos una elevación frontal, lento, en 4, 1,2,3,4,4,4,4,3,2,1,2,3,4,4,4,4,3,2,1,2,3,4,4,4,4,4,3,4,4,4,3,4,4,4,3,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,3,4,5,2,4,4,5,4,4,4,5,5,4,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8, 8 1, 2, 3, 4, subo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, vuelve 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Vamos en 2, 1, 2, 2, 2, arriba 2, abajo, 2, abajo, 2, abajo, 2, abajo, 2, izquierdo Una más Y vamos con el remo vertical Sigue con más claves, arriba Eso es Vale Con esto ya tendrías un movimiento para el mundo Y solo tendrías que repetirlo una vez más, ¿de acuerdo? Para terminar, volvemos a colocar la toalla en el suelo para no manchar Y terminamos con los abdominales Vale Para los abdominales Yo os recomiendo que si tenéis un cojíncito cerca ¿Vale? Esto es un disco de estabilidad Si tenéis, perfecto Si no, no hace falta que tengáis Porque un cojín ya os vale Esto es para colocarlo en las lumbares Y que las piernas El desequilibrio que se hace con las piernas Al subirlas y bajarlas no mueva la cadera Y las lumbares no sufran ¿Bien? Entonces Colocamos El disco en el suelo Y podemos seguir ¿Vale? El track de abdominales Lo haremos al completo Entonces no hace falta repetirlo ¿Bien? Vale Vale Podemos empezar Vamos En dos arriba Dos Un Un Dos Dos Arriba Dos Abajo Vuelve Dos Un Un Dos Dos Un Y cambia el ritmo Tres Uno Tres Dos Un Abajo Vuelve Tres Dos Un Y baja Sigue Tres Dos Un Una más Tres Dos Ponemos manos Ponemos manos debajo Vestiendo piernas Subo Y cambio Subo Y cambio Si quieres puedes seguir manteniendo Las manos detrás para sujetar La cabeza Volvemos Dos Al dos Al dos 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 Un Un Dos Y Dos Arriba Dos Abajo Vuelve Dos Un 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 Dos Un Cambio Cambio Ritmo Tres Uno Más Lento Arriba Dos Tres Y bajo Tres Dos Un Bajo Dos Un Abajo Una más Repito Dos Un Abajo Vuelvo Tres Dos Un Y de dos Más Dos Y última Tres Dos Un Estiro Pueblo Arriba Eso es Y con la última Apoyo Piernas Mira Quitamos el disco Y colocamos Las manos De esta manera ¿Dónde estaba el disco puesto? Lento Y cuatro Arriba Cuatro Tres Dos Un Y Un Dos Tres En dos Y dos Un Un Dos Volvemos Dos Arriba Y dos Abajo Bien Dos Un Un Dos Dos Un Un Arriba Subo Eso es Eso es Sigue Vale Esto sería todo Equipo Con esto ya tendrías todo El track al completo Solo faltan los estiramientos Y vamos a proceder a ellos Aprovecha A beber Un poquito de agua Y vamos a ello Para estirar Te puedes sentar en el suelo perfectamente Vale Yo lo voy a hacer Mirando a la cámara Igual no ves Al completo mis piernas Vale Pero no tiene importancia Bien Vamos a ello Mira Llegamos Una pierna Aquí Pegada A la otra Y bajamos el pecho Hacia delante No hace falta tocar la punta del pie Vale Simplemente Con bajar el pecho Hasta donde llegue Es suficiente Cuanto más fuerzas Mejor Si ves que tienes mucho dolor En el estiramiento Flexionas un poquitín la pierna Vale Venga Cambio Lo mismo Venga Junto las plantas de los pies Y Con la fuerza que hago Con las piernas hasta abajo Subo la punta de los pies Hacia mi Y bajo el pecho si puedo Eso es Vale Vuelvo a estirar una pierna Y la otra La llevo Hacia atrás Intentando Hacer un ángulo De 90 grados Entre las dos piernas Vale Lo que hago es Acercar El pie Seguís ahí Al hulo Bien Aquí estoy estirando El pódicex El anterior Ha sido para los adultos Y el primer de todos Para los isquiotiriales Vale Cambio de pierna Más importante Que hagáis el ángulo Que os he dicho De 90 grados Entre las dos piernas Que el hecho De acercar el talón Al culo Vale Mira Ahora bien Con las piernas extendidas O cruzadas Como más cómodos estéis Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Estirar bien 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 La espalda Y ahora torcerla Blablabla 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 Y volvemos a hacerlo Y volvemos a hacerlo Y volvemos a hacerlo Y estamos estirando Bien Para estirar Toda la zona Del bíceps Bien Es importante Que tengamos La espalda recta ¿Vale? Cambio Juntamos las manos Tienen la parte Atrás de la espalda Y lo que vamos a hacer Es Estirarnos Arte arriba Para estirar La zona Anterior del hombro Un poquito el pecho Y también Inplicamos el bíceps ¿Vale? Bien Perfecto Cambio Juntos De los dos De las manos Para Llevarnos Hacia adelante Doblando bien La espalda Y si nos ha tomado Lleva Un poquito En la espalda Y a ver Lo que estoy Estirando Es Exatando Es La espalda Bien Venimos De aquí arriba Subo Bien Cambio Eso es Cambiamos al hombro En el mismo brazo Importante No subiendo el hombro A la vez Es una vez ¿Vale? Ahí es donde Está estirando El hombro Cambio No subiendo el hombro No subiendo Discusas Una vez más Vale Equipo Buenísimo trabajo Siguiendo mis indicaciones Hacéis un trabajo Bien No necesitáis hacer más Pero bueno Si estás acostumbrado A una carga mayor Puedes repetirlo más veces Incluso ponerte más peso Del que he utilizado Esto ha sido todo Muchas gracias equipo Say Múfame 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 Gracias.